Nunca me gusta dar este tipo de noticias, pero así es la vida. El pasado 27 de enero, se confirmó el lamentable fallecimiento de la actriz de doblaje mexicana, Erika Robledo, voz latina de la inolvidable princesa Esmeralda del anime, Las Guerreras Mágicas. Iremos por partes. Si bien la actriz fue mexicana, la mayor parte de su carrera como actriz la desempeñó en Los Ángeles. Fue hermana de la también actriz de doblaje, Rocío Robledo, e hija de una leyenda del doblaje latinoamericano, Guadalupe Romero. Desde sus inicios en el doblaje latino, durante la década de los 80's, Erika Robledo obtuvo papeles muy memorables, pues aparte de la princesa Esmeralda, también fue voz de la princesa Tata en Guerreras Mágicas, Vanessa en Lupin, Mimi Cardona en Silent Hill, Syl en Especies, Jessica Stanley en Crepúsculo, entre otros personajes. Siempre destacó por su versatilidad al interpretar personajes de diferentes tonos y edades. Incluso participó en el doblaje en inglés de La Casa de las Flores del 2018 como Virginia de la Mora. Lamentablemente la actriz abandonaría este mundo el pasado 22 de enero a la edad de 48 años. El hecho sería oficial 5 días después. No cabe duda que el doblaje latino perdió a otra talentosa voz. Descanse en paz Erika Robledo, su trabajo nunca será olvidado.